Yo soy Albersan Hola He venido a hablaros de mi corto Un corto excepcional grabado con una cámara de fotos Vengo a hablaros de SCUM El mejor corto que hayáis visto En vuestra puta vida Barcelonorra, 11 Ya me conocéis, soy Albersan El mejor realizador del mundo Yo hice Fasemor, yo hice Fasemor Fasemor Y vengo a enseñaros mi nueva obra Que es excepcional Es mucho mejor que las otras 10 anteriores juntas Un corto de acción Drogas, emoción, sexo Carne Y sobre todo Mucha mala baba SCUM, SCUM Mucho odio concentrado Porque solo quedará uno El mejor SCUM SCUM Barcelona, 11 Lo aplastará todo Se quedará solo Barcelona El mejor Sin duda Ni Spielberg Porque Heidi me gusta mucho Estuve enamorado de ella Barcelona Barcelorra Barcelorra Escom Esto es un público potencial para Escom Barcelorra El más potente El que dejó en Bragas Spielberg Y el que se cagó Kubrick Y se murió cuando lo vio Aunque fue en el pasado Yo tenía una máquina al tiempo Soy el mejor Mi cámara de fotos lo hace todo HD Que estén por culo Hijos de puta Heidi me gusta mucho Heidi me gusta mucho Heidi Quiero ser tu abuelo Aunque ahora que lo pienso fríamente Este corto Creo que no va a ser muy bueno Creo que no lo voy a hacer Lo siento Barcelona Barcelorra ¡Barcelorra! 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 Gracias por ver el video